Aprendo en Casa ¡Bienvenidas y bienvenidos, chicas y chicos de Primero de Secundaria! Comenzamos una nueva semana de Aprendo en Casa. El día de hoy con nuestra área de comunicación. ¡Hola, Rodri! ¿Cómo estás? Oye, ya nos toca una sesión de yoga. Sí, Yare. Quedemos para más tarde, ¿ok? Porque estoy un poquito ocupado. ¡Uy! Hola, chicas y chicos. No te preocupes. En realidad te llamaba para agradecerte. Mi hermano y tu prima se han hecho muy buenos amigos. Ella le ha estado dando excelentes consejos para la convivencia durante la cuarentena. Dice que tú le ayudaste mucho. Sí, claro. Cristina es como mi hermana menor. Hablamos muy seguido y siempre trato de apoyarla. También quiero seguir ayudando a mi hermano. Por eso, como tú ya tienes experiencia aconsejando a Cristina, quería conversar contigo sobre estos temas. Como todos, en esta situación, él ha tenido que adaptarse a sobrellevar ciertas situaciones familiares y cumplir nuevas normas de convivencia. Sin embargo, discute mucho conmigo o tiene conflictos con mis papás. Y cuando queremos hablar con él, evita el diálogo. Solo dice que está harto y que solo sus amigos lo entienden. ¿Qué te parece si armamos un periódico mural con todo lo que aprendemos? ¡Suena muy bien! Genial, Yare. No te preocupes. Yo te veo más tarde. Ahora, vamos a llamar a la profesora Julia Enrique. Hola, chicas y chicos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Mi amiga Yaremis y yo queremos seguir aprendiendo para apoyar a su hermano, a mi prima y, por supuesto, a todas las chicas y chicos que nos ven en esta etapa. Entiendo, Rodrigo. La adolescencia está caracterizada por querer pasar más tiempo con las amigas y amigos, por lo cual el aislamiento puede ser particularmente difícil. Porque para las y los adultos a cargo es también una etapa especialmente tensa. Hay muchas preocupaciones en este momento, lo cual les puede tener ocupados o sensibles. También tenemos que entenderles y poner de nuestra parte. ¿Cómo creen que podemos mejorar la convivencia y la comunicación? Hagamos una infografía. Este es un texto visual que presenta información importante, pero la explica principalmente de forma figurativa. Recordemos que para poder elaborar cualquier tipo de texto tenemos que 1. Investigar sobre el tema para obtener ideas clave sobre lo que vamos a escribir. 2. Planificar nuestro texto a través de un esquema de planificación. 3. Escribir una primera versión. 4. Finalmente, revisar y corregir la versión final del texto. ¿Qué te parece si planificamos nuestras actividades para estas dos semanas? Comencemos por el principio. En el programa de hoy, leeremos y reflexionaremos acerca del manejo de situaciones que perjudican el diálogo y la convivencia en casa a partir de la comprensión de un texto. En el siguiente programa, conoceremos más acerca de la infografía como tipo de texto discontinuo y leeremos algunas para elaborar una teniendo en cuenta su propósito y características. El siguiente lunes, planificaremos la elaboración de la infografía y realizaremos la primera versión. Para cerrar, en la última clase, trabajaremos en la corrección de la infografía y su versión final. Profesora, conversaba con Yaremi sobre elaborar un periódico mural en casa donde coloquemos lo que aprendamos en estas semanas. Es una gran idea. Una vez que tengamos la infografía, pueden colocarla en su periódico mural. Entonces, comencemos con la lectura. Tengo el texto ideal, Rodrigo. Se trata de un artículo que leí hace unos días en el diario oficial El Peruano. Antes de comenzar, recordemos que tenemos que observar el texto para darnos una idea de su contenido y propósito comunicativo. El texto se titula Consejos para llevar una buena convivencia familiar. Más abajo encontramos algunos subtítulos que dicen establece normas y roles, comparte tiempo en familia, tener un momento para uno mismo, Comunícate e infórmate. ¿De qué creen que trata el texto? Pues trata de consejos para la convivencia en familia. Algunos de estos consejos ya los podemos ver en los subtítulos. Consejos para llevar una buena convivencia familiar. El aislamiento social que ha traído la pandemia ocasionada por el COVID-19 pone a las familias en una situación nueva y para muchas hasta estresante si no la saben gestionar, ya que ha alterado las condiciones normales de interacción de cada integrante del hogar. La incertidumbre y las dudas sobre el futuro crean tensiones que desfavorecen el disfrute de lo que pudiera ser una oportunidad para fortalecer los lazos afectivos entre los miembros de la familia. Por eso te compartimos algunas ideas para generar un ambiente más armonioso y generar una convivencia saludable. ¿Cuál es la idea central de esta introducción? Creo que es. El COVID-19 ha alterado las condiciones normales de interacción entre las y los integrantes del hogar, ya que la incertidumbre sobre el futuro crea tensiones para generar un ambiente armonioso. ¡Nos darán consejos! Bien, Rodrigo, en esta introducción comprobamos que el tema y propósito del texto son los que inferimos antes de la lectura. Solo nos agrega un detalle que estos consejos para la convivencia armoniosa y saludable se dan en respuesta a los cambios y las dificultades que está generando la situación de aislamiento social que estamos viviendo por el COVID-19. En los títulos y subtítulos no se mencionaba este detalle. Así es, Rodrigo. Por eso, tampoco nos podríamos quedar solo en la etapa de observación del texto, sino que tenemos que leerlo en su totalidad para saber realmente de qué trata. ¿Qué significa para ustedes una convivencia armoniosa y saludable? Creo que es cuando las personas que viven juntas en un mismo hogar llevan la fiesta en paz. Quiero decir, tienen una relación basada en el respeto, en la que todas y todos procuran comprender a las y los demás y hay armonía y comunicación. Me gustaría resaltar que en ningún momento has dicho que sea un entorno familiar donde no hayan problemas. Eso sería prácticamente imposible. Como hemos visto en programas anteriores, las personas somos todas muy diversas, ya sea por nuestro lugar de procedencia y costumbres, por la generación a la que pertenecemos, por las ideas y los gustos que tenemos. Y por todas esas diferencias, es muy probable que en algún momento surja algún desencuentro entre los miembros de una familia. En una convivencia sana y armónica, en esos momentos prevalece el diálogo y el respeto para poder llegar a un acuerdo. Y esto a veces significa que alguien o todos ceden un poquito. Profesora, tengo una duda. No entiendo muy bien la parte que dice lo que pudiera ser una oportunidad para fortalecer los lazos afectivos entre los miembros de la familia. Dado que todos tenemos que procurar quedarnos en casa, pasar tiempo con nuestras familias ahora suele ser una constante para muchos. Por eso, si intentamos ver el lado positivo, la cuarentena obligatoria y ahora voluntaria, nos da la posibilidad de fortalecer nuestras relaciones familiares, ya que definitivamente compartimos mucho más tiempo juntos que antes. ¿Cómo creen que pueden fortalecer esos lazos afectivos? ¿Ustedes cómo sienten que fortalecen sus relaciones familiares? Los invito a hacer una lluvia de ideas y guardarla en su portafolio. Sigamos con la lectura. Establece normas y roles. Es importante la organización y el establecimiento de normas y roles frente a esta nueva situación. Cada miembro de la familia debe asumir un rol e involucrarse según su edad y capacidades. Es importante asumirlo con compromiso y respetar las normas establecidas en consenso. ¿A qué creen que hace referencia el texto cuando habla del establecimiento de normas y roles? Creo que se refiere a que todos debemos contribuir con las tareas que se requieren a diario en un hogar. Así es, Rodrigo. Son un montón de cosas. Sin embargo, si trabajamos en equipo y cada uno se hace cargo de una o dos tareas y se compromete a cumplirlas, entonces ya no es tan abrumador. Esto nos lleva al siguiente párrafo. Comparte tiempo en familia. Busca un momento para compartir en familia actividades recreativas. Opciones como juegos de mesa, lecturas, repostería, películas, entre otros, pueden ser el medio que ayudará a que las familias se unan y se conozcan mejor. ¿Qué opciones se les ocurre para compartir tiempo en familia? Personalmente, a mí me encantan los juegos de mesa. ¿Qué otras formas conoces para compartir tiempo en casa? Anota tus respuestas en tu cuaderno o en el material con el que cuentes y ponla en tu portafolio. Esto será de utilidad para preparar mejor tu infografía. ¡Sigamos con la lectura! Ten un momento para ti mismo. Está bien permitirse momentos con uno mismo y ese momento de intimidad debe ser respetado por los demás miembros de la familia. Aprovecha ese lapso para meditar, leer o conectarte y conversar con amigos. Cuida que sea un tiempo prudente, de lo contrario te estarías aislando de tu familia y ello no sería saludable. Nuevamente, el subtítulo de esta sección resume muy bien la idea central. ¿Por qué creen que es importante pasar tiempo con uno mismo? Creo que tener nuestro espacio nos permite concentrarnos en nosotros mismos por un momento para poder identificar nuestras emociones, aclarar nuestros pensamientos, pensar en nuestros sueños y metas. También nos permite realizar actividades que nos gusten y nos hagan sentir bien. Recuerden que así como tenemos que trabajar en mejorar las relaciones con quienes vivimos, también tenemos que trabajar en la relación con nosotros mismos. Si bien pasar tiempo en familia es positivo, esto no quiere decir que tengamos que pasar todo el tiempo juntos, pues eso también podría saturarnos. Lo que tenemos que buscar es encontrar un equilibrio, tener tiempo para hacer tareas del hogar, tiempo en familia, tiempo para nosotros mismos. Profesora, ¿pero a qué se refiere el texto cuando menciona un tiempo prudente? A que debemos medir el tiempo que le dediquemos a esos momentos personales, pues todo extremo es malo. Si nos retraemos mucho, vamos a alejarnos de nuestra familia y queremos todo lo contrario. ¡Continuemos! Comunícate e informe. El diálogo y consenso son claves para sobrellevar esta difícil situación que enfrentamos. Hablar sobre la situación actual y sobre lo que siente cada miembro de la familia nos permitirá entender las necesidades y buscar formas de apoyarnos entre todos. Recuerda que primero debes informarte recurriendo a fuentes confiables para evitar desinformar. En esta sección sí nos ayudaría a identificar la idea central, ya que no la podemos identificar directamente en el subtítulo como en los casos anteriores. ¿Cuál sería? Creo que es el diálogo y consenso son claves para afrontar la situación. ¡Excelente, Rodrigo! ¿Creen que la comunicación es importante en este tiempo? La comunicación siempre es importante. Sin ella no podríamos conocer qué está pasando en el mundo, saber lo que están sintiendo otras personas o expresarnos. Hoy más que nunca, en estos tiempos, resulta vital expresar cómo nos sentimos y las ideas que tenemos acerca de lo que estamos viviendo. Es sumamente importante dialogar con nuestros familiares. Justo me ha escrito un mensaje mi prima Cristina. Aprovecharé que tenemos que hacer una breve pausa para responderle y mantener nuestra comunicación. No se vayan, que ya volvemos. Bienvenidos de vuelta, chicas y chicos, de primero de secundaria a Aprendo en Casa. Hoy, en el área de comunicación, estamos leyendo y comentando el texto Consejos para llevar una buena convivencia familiar. Adaptación del diario El Perúano. Con toda la información que hemos obtenido del texto, ¿cómo crees que podemos ayudar a los adolescentes a tener una convivencia sana y armoniosa en su hogar? Creo que todos los consejos que presenta el texto les pueden ser de gran utilidad. Como usted mencionó hace un momento, se trata de encontrar un equilibrio entre todos ellos, lo cual implica organizar nuestro tiempo para asumir tareas de la casa, para compartir en familia y también dejar un tiempo prudente para tener un espacio personal. Finalmente, todo esto debe ir acompañado de mucho diálogo sobre lo que sentimos, lo que necesitamos y sobre la situación que estamos atravesando. Creo que tenemos las ideas centrales muy claras y nos serán de gran utilidad en la elaboración de nuestra infografía. Profesora Julia, como le comenté, con Yaremis tuvimos esta idea de hacer un periódico mural en nuestras casas. ¿Podría instruirnos un poco al respecto? ¿Recuerdan cómo era el periódico mural de sus colegios? Ah, a ver. Estaba en una parte del salón muy visible e íbamos variando su contenido. Creo que estaba dividido por secciones. Cultura, deportes, noticias... ¿Y para qué creen que se utiliza un periódico mural? ¿Cuál es su propósito comunicativo? Como su nombre lo dice, era una publicación que compartía noticias o información útil para las y los estudiantes. Además, como lo armábamos de manera colectiva, también era una gran oportunidad para aprender a organizarnos, trabajar en equipo y también para desarrollar un trabajo creativo. El periódico mural es un medio de comunicación formado por textos e imágenes. A través de él, los grupos de estudiantes comunican ideas, opiniones, problemas, sentimientos, etc. Esto favorece la reflexión y la crítica colectiva. Además, promueve el trabajo en equipo. Se coloca en una zona visible y su presentación debe resultar atractiva. Por eso, al elaborarlo, es necesario tener en cuenta la diagramación, es decir, la disposición de todos los elementos. Generalmente, incluye las siguientes secciones. Editorial, noticias, sección cultural, amenidades, creación literaria y deportes. Recuerdo que había un eje temático. Por ejemplo, cuando celebrábamos el Día de la Madre, Día del Padre, Día del Campesino, fiestas patrias o se acercaba fin de año. Sí, los periódicos murales pueden girar en torno a los acontecimientos que ocurren en el contexto de la clase. En este caso, se van actualizando artículos periódicamente. También pueden ser temáticos, es decir, todas las secciones giran en torno a un tema eje, una fecha cívica, una obra literaria, etc. Tengamos presente que el periódico mural no es un simple collage de elementos, sino que debe responder a un orden y un objetivo determinados. ¿Y cuál sería la estructura del periódico mural? El periódico mural es un medio de comunicación como un periódico impreso. Por ello, comparte algunos elementos y características como Título, es el nombre que lleva el periódico mural. Usualmente está relacionado con el tema central del mismo. Editorial, es un texto de presentación del periódico mural. Aquí se especifica de manera breve la información que en él se desarrollará. Además, se incluye información de aquellos que han contribuido en su creación. Noticias. Esta parte del periódico mural es el espacio dedicado al desarrollo de las noticias locales, regionales, nacionales y mundiales que guarden relación con el tema central. Efemérides, en esta parte se realizan recordatorios de las fechas pátricas. Usualmente se explica brevemente qué se celebra ese día y cuál es su origen. La presentación de las efemérides fomenta el interés por el estudio de la historia. Secciones. Al igual que toda la prensa escrita, en el periódico mural se separa el contenido en secciones y éstas varían de acuerdo a los intereses de quienes lo realizan y de tu público receptor. Así que debes conocer bien para quién escribes para que puedas determinar las secciones. Algunos ejemplos son... Sección de sociales. Dedicada a las noticias relacionadas con los miembros de la comunidad escolar, como los logros de los estudiantes y profesores dentro de la comunidad educativa, los aportes realizados a la institución, eventos, entre otros. Sección de deporte. Presentan noticias relacionadas con el deporte, básquet, voleibol, fútbol, entre otros. Sección de cultura. Cultura incluye noticias relacionadas con la cultura a nivel local, regional, nacional e internacional. Usualmente desarrollan temas de interés de la comunidad y aportan un valor educativo, como festividades locales, el teatro, la literatura, la música y el arte. Sección de entretenimiento. Conformada por chistes, caricaturas, juegos, como crucigramas, sudoku, entre otros. Y en algunas ocasiones incluyen noticias de líderes de opinión o personajes públicos que estén relacionadas con el tema central del periódico. Algunos incluyen un apartado de avisos donde se publican los anuncios de importancia para la comunidad. En este caso debemos tener en cuenta que cada uno hará su periódico mural en casa, por lo que debemos adaptarlo a nuestro contexto. Por ejemplo, las secciones sociales deberá tener noticias sobre las personas con las que vivimos. Si alguien ha iniciado algún trabajo o estudio, si es el cumpleaños de alguien o algo por el estilo. Y como todo texto debe ser planificado, y el primer paso para planificar es definir bien la situación comunicativa. El propósito, destinatario, registro y extensión. Todo esto nos va a permitir que nuestro contenido esté alineado a un mismo propósito. Si bien, en este caso, el periódico mural será el soporte de otros productos, como la infografía, estos responderán a una misma temática y, por lo tanto, a un propósito general. Y una vez definido el propósito, debemos definir nuestro destinatario y el registro que usaremos. En casa, por ejemplo, creo que el registro y la forma de cómo nos vamos a comunicar deberá ser más cercana y con lenguaje más coloquial. Una vez que hayamos realizado este primer paso, debemos definir la estructura y el diseño de nuestro periódico mural del hogar. Les dejo algunas preguntas para que se orienten. ¿Cómo organizaremos la información y las secciones planteadas? ¿Qué disposición de los elementos de nuestro periódico mural sería la más adecuada? ¿Por qué? ¿Qué recursos visuales usaré? ¿Cuál será mi título? Algo importante que podemos tomar en cuenta aquí es que existen dos posibilidades para realizar la diagramación de un periódico mural, de forma simétrica o asimétrica. La disposición simétrica les da la misma proporción a las secciones, por lo que no existen elementos que sobresalgan. Da una sensación de orden. En cambio, el orden asimétrico le da dinamismo al periódico mural, pues las secciones tienen distintas dimensiones, colores y formas. Creo que optaré por hacerlo asimétrico, así resaltar alguna de las secciones, como por ejemplo la del área de comunicación, ya que ahí colocaré la infografía. Profesora, y una vez que tenemos todo planificado, ¿qué sigue? Entonces, será momento de ponernos a trabajar en su construcción. Para ello, pueden seguir los siguientes pasos. Recolecta y clasifica la información que quieres incluir. Recuerda que un insumo será la infografía que desarrollaremos a partir de la próxima clase. Y también debes tener en cuenta los materiales que trabajarán en las otras áreas de Aprendo en Casa. Diseña un borrador de tu periódico mural. Determina los materiales a utilizar. Cartón, hojas, cartulina o lo que tengas en casa. Una gran opción es trabajar con material reciclado y así también cuidamos el medio ambiente. Selecciona imágenes y gráficos. Puedes dibujarlas o usar recortes de periódicos o revistas. Escoge el tamaño y tipo de letra a utilizar y escoge los colores. Realiza un borrador con las noticias y compártelo para detectar errores y recibir retroalimentación de amigos y familiares. Corrige y elabora la versión final. Ya tenemos la ruta a seguir para construir nuestros periódicos murales. Los invitamos a todas y todos a ponerse muy creativos al momento de preparar y diseñar sus periódicos murales. Profesora, nos han llegado varias preguntas. ¿Nos acompaña a resolverlas? Claro que sí. Cuenta conmigo. Hola, Rodrigo. Una duda. En la lectura realizada para llevar una buena convivencia familiar, ¿la información de cada uno de los subtítulos de ellos podría adaptarse e incorporarse como parte de las secciones del periódico mural? Buena pregunta. Efectivamente, podría separar la información de cada subtítulo, reorganizarla, agregarle una imagen y colocarla en una de las secciones del periódico mural. También podría sintetizar la información de cada subtítulo y presentarla no en párrafos, sino en imágenes e incorporarla en alguna de las secciones del periódico mural. Por ejemplo, normas, tiempo, comunicación, entre otras. Si haces esto, significa que estás reflexionando sobre el contenido y la forma que le darás al nuevo texto. Tenemos otra pregunta de Marcos de la ciudad de Tumbe. Hola a todos. Profesora, ¿cuál es la utilidad de un periódico mural? El periódico mural es un medio de comunicación a través del cual se pueden comunicar ideas, opiniones, problemas, sentimientos, etc. Por lo tanto, su utilidad recae en estas características. Es decir, lo podemos emplear como un medio de difusión de ideas, de temas de interés, etc. Además, como lo veníamos conversando, es un medio a través del cual se puede promover el trabajo en equipo. Y no solo en contextos como la escuela, sino también como lo aplicaremos ahora, en casa podemos trabajar con nuestros familiares. Gracias a todas y todos por sus preguntas. Y muchas gracias, profesora Julia, por venir aquí y compartir con nosotros el día de hoy. Nos vemos pronto, Rodrigo. Ya estoy ansiosa por ver cómo quedarán esos periódicos murales dentro de dos semanas. Y así hemos llegado al final de este programa. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Para qué lo aprendimos? A partir de lo que nos compartió Yaremí sobre lo que está viviendo con su hermano, mis experiencias con mi prima Cristina y las experiencias de todas y todos ustedes, decidimos seguir aprendiendo sobre cómo podemos promover el bienestar y una saludable convivencia familiar. Este tema es muy importante, no solo para las y los adolescentes, porque este aislamiento ha generado cambios en la vida de todos. ¡Tocino! ¿Dónde te habías metido? Es que el día de hoy amanecí un poco desanimado. Ay, no te preocupes, Tocino. Si quieres, luego podemos conversar y me cuentas sobre cómo te sientes. ¡Eso suena muy bien! Tener a alguien con quien hablar realmente es algo bueno. Te cuento que el aprendizaje de hoy nos ayudará en los siguientes tres programas para elaborar una infografía sobre la convivencia en el hogar. También aprendimos sobre las características y elementos que tiene un periódico mural. ¡Haremos uno en nuestra propia casa! ¿Qué te parece? Yo quiero estar a cargo de la diagramación. Creo que de los dos soy el que tiene más estilo. Creo que ya te estás sintiendo mejor, ¿no, Tocino? ¡Ahora te toca a ti! Lassi, los invitamos a empezar a trabajar en la planificación de su periódico mural. Recuerden empezar por definir el propósito comunicativo, el destinatario y el registro. En función de ello, determinen cuáles son las secciones que tendrá su periódico y cuál será su estructura. Si tienen alguna duda o inquietud, pidan ayuda a su familia o pregúntenle a su profesor o profesor. ¡Hemos llegado al final del programa de hoy! ¡Nos vemos pronto! ¡Chau, chau! A ver, Tocino, ¿cómo que tú tienes más estilo que yo? ¡Suscríbete al canal!